hola a todos aquí johnny stream bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball legends bueno comentamos cositas en el famoso directo del aniversario conseguimos sacar prácticamente a todos los lf incluidos sólo se nos asistió el serrón pero tiene una multi justo después al día los dos días junte mil cc tiene y me tocó así que cerrado el aniversario pero todavía queda mucho que exprimir de él había un banner un banner baiteada el banner de los tetapowers para los lf al que dije que no se tira pero puesto que está a punto de irse y yo ya he sacado todo lo que tenía que sacar me he puesto a farmear como loco me ha sacado 3.000 cc y he dicho vamos a tirarle así que voy a dedicar este vídeo a tirar ese banner juntar otros 600 zeta power de lf que ya tienen dueño van a ser va a ser con super saiyan 2 para poder hacerle por fin su cenkai 7 el goku super saiyan 3 tengo que pillarle las medallas en el ras que no se las había sacado hasta ahora porque no tenía esperanzas de subir en un tiempo cercano pero visto lo visto me va a tocar trabajar y poner un poquito a ello y por el camino igual toca algo en la multi por supuesto y también vamos a tirar los tickets del aniversario la primera ronda 90 y algo ticket porque ya tiene unos pocos en directo un poco para quemar mala suerte pero ahora tenemos da cuenta que aquí me quedan con cuatro tickets a un ticket del parking es tentador tirar para tirar otra vez pero qué necesidad qué necesidad por esto tiene el ticket este de la adventure y me tocó un turnos del aniversario pasado o sea hasta luego pero bueno no descarto que a lo mejor antes de que acabe este banner si me tengo mi certeza es tirarle y arañar ese parking asegurado quién sabe así que bueno voy a empezar voy a empezar tirando los tickets estos voy a tirar los en multis le va a tirar 90 tickets luego los otros siete ahí los dejo ya vale o no visitan kakaroto así que a darle cañita vamos a exprimir aquí unos 4 parking el parking que me gustaría sacar pues el por ejemplo me falta uno para hacerlo ya 14 estrellas ya lo tengo 5 y 7 el cell transformable cuando muere revive a full power pues ese me gustaría que me tocara una copia extra en este box pues hayan 4 en el aniversario año pasado aumento con una sola vez y este aniversario sin contar estos tickets me ha tocado cuatro veces tres o cuatro veces ya no sé si tres o cuatro pero de tres he dicho cuatro pero creo que son tres o sea que tiene narices tiene narices lo que es la ironía pues a veces tampoco os digo no se obsesionen con una unidad porque en leyes es que acaba saliendo es que acaba saliendo los lf no se buscan se encuentran pues esto más de lo mismo o sea yo va a tirar baile de lf es el de los 3.000 zeta power el de los 6.600 zeta power porque garantizan los eta power no buscando lf si caen perfecto chica en perfecto pero si no no ya no hay que no hay que buscar lf es los lf no se buscan los lf no se buscan se encuentran hay veces que te los encuentras muy a gustito pero creo que no la voy a faltar porque esto huele a vamos mirando más en un espacio hemos arañado al igual del torneo de pago a el torneo de pago a torne de pago y es curioso que leyes si haya sacado un sparking del guan del torneo de poder y en el tocan en seis años no ha sacado ninguno no me diréis si hay una vez en frito pleita pero es eso se nos cuenta un ssr un buen tour del torneo de poder como dato que veo este guan y siempre me acuerdo o sea aquí leyes se ha adelantado que han sacado antes un guan del torneo de poder que en el leyes antes que tocan bueno me la voy a saltar porque aquí ha comido un poquito y efectivamente carlos siete estrellas tomamos en el pechete un respeto al rey de los calvos y seguimos tirados un poco estos tickets ya podría dañándolo porque va a ver tres rondas de 111 tickets o sea que para que lo voy a ir acumulando pudiendo ir tirando de a pocos haremos así un vídeo en tres partes tirando los tickets no tengo todo creo que tengo todo lo que puede ser en estos tickets no miento miento creo que en estos tickets voy a dar una pausa un momento un inciso aquí y porque esto huele a más basura efectivamente unas cuantas estrellitas creo que es el gotem está en este banner el gotem transformable en este papá eso es este me gustaría subirle estrellas anturles tampoco me disgustaría la verdad subir estrellitas creo que no está que sería el que me interesaría no no está no porque ya hemos ido muy atrás vale pues en esencia lo tengo todo tengo todo el banner pero bueno acaba de regalado no le miren el diente por favor encima que regalada no vamos a poner quesitos este igual sí que se ha creado en el parking sito un poco haya comido goku ha comido un rojita para compensar van también cierto que las animaciones buenas se pueden guardar para luego el banner de el banner baiteada de los zeta powers estaba dejo porque hay animación de parking lo tengo todo pero hoy vamos a emocionarnos un poco por si sale el cotabra no en la droga de cáncer por un momento pensado que iba a hacer fake out me ha hecho hay un amago la vista y uy casi 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 hacia el amago es curioso la de unidades que van sacando es parking es a lo largo tres años ha habido un montón ya o de unidades es parking y como ahora el juego como el juego ha quedado eclipsado a los cenkais incluso las unidades nuevas dices joder están bien pero como no tienen su cenkai o no se gustan con cenkai gober así pero los dragones prácticamente no fin gt pero gente es que está muy poco exprimido todavía dentro de un adulto yo tengo cenkai uno no nos vengamos arriba menos de mil veces en él para subir el de sube en cada uno no miento pero que ya había diarias cuando sólo subí no me acuerdo una de dos no creo que hay había diarias y los días en cada uno yo que en cuanto puedo no lo hago de todas las que van poniendo un diario de 20 de cenkais cada mes o cada mes cada vez que renuevan el hijo uno y eso es el que voy subiendo según me apetezca según le vaya a dar yo más utilidad por ejemplo actualmente el mundo que tenemos este vídeo está bardock que le estoy subiendo poco a poco ya lo tengo en cenkai casi 6 ya me queda muy poquito muy poquito y ese me lo voy a hacer cenkai 7 a base de creo que sólo tiene una multi y el resto ha sido a base de diarias con paciencia muy poquito a poco y otra vez estoy gastando los sparking pero luego que para arañar un lf del banner baiteada esperar sentados o sea esperar sentados porque los reyes son íntimos puede salir por supuesto antes que aquí que aquí no pueden salir pero no hay que emocionarse ni pensar que de ahí vamos a sacar tres lf esa parte de los zeta powers muy probablemente no saquemos nada muy probablemente no saquemos nada y un poco calentado ya quedan los multis y nos vamos a los steps la la animación de brolo es la que necesitamos en las multis que tendremos ahora esa es la multis que queremos esa es la animación que queremos aquí nada con la última multi y amor y agua del resto a por lo que os interesa verme como me quemó los jefes pero bueno yo os hago ganando sí o sí si me toco un lf por el camino nice que no me gasto los de tapas o sea además que este aniversario también van a regalar bueno regalar tienes que gastar un montón de la joy points esas coins hoy por el coño pero vamos que se hace o sea se hace se hace por los 600 zeta power de un lf el que tú quieras subirle eso es obligatorio hacerlo y tiro a este banner porque ya ha sacado todo lo que quiero del aniversario y además que este banner se vaya como el de aniversario va a durar bastante igual me da tiempo a tirarle a una multis más por ese ticket de parking y que tengo suelto así que bueno vamos al lío es parking limit break en el step 7 multi zeta power de 600 de premio así que let's go está o sea agradezco mucho la musiquita de la serie y tal porque mola lo que pasa es que esto a los vídeos a los que subimos vídeos parte el pecho parte el pecho parte el pecho porque salta el copy y no podemos monetizarlo y dice quítalo ya pero mira yo qué pasó o sea yo qué pasó pero es una cosa que joroba nos joroba bastante porque sé que me va a saltar una animación una animación me va a saltar cuando cuando suba el vídeo para más suba cuando lo publique vamos a saltar la reclamación del copy y bla 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 bueno mira estos esos zeta power de para éste es también no tengo así de más cinco suzenkai casi siete me queda nada mañana hago la diaria ya tengo los 57 con paciencia en este 200 segundo este 300 y a ver qué pasa bro lo te queremos bro lo te queremos si no viene bro lo va a estar complicados va a estar complicadísimos si no sale pero lo si no sale pero la animación va a ser complicadísimo ahora yo un lf pero lo dicho yo lo hago por los zeta powers si cae por el camino doble triunfada aunque sea de un dupe porque vas un lf que no te esperas madre mía ojo al extreme bus super todavía no tengo así de estrellas pero no le queda tanto esos zeta powers que creo que no se están acumulando que se están quedando en la caja porque tengo que gastar previos que tengo pero bueno se gastan los de parking se gastan en unidad del aniversario con unidad que quiera subir de estrellas en fin esos tienen esos tienen un gasto muy sencillo porque constantemente no se están dando así que un montón de cacotas cacotas estamos comiendo los modos vamos a añadir un parking de relleno o sea no es que no salga la animación del brolo no es que no está saliendo nada pero bueno da igual zeta powers es tu objetivo tu destino tu misión esa es igual aquí algún listillo estaba pensando en ella y van a subir este vídeo quedaban cuatro días o sea es evidente que no es que lo ha grabado mucho antes de cuando lo ha subido si es evidente pero bueno hoy tenemos rato para subir para grabarlo y lo subiré en un día que a lo mejor que esté un poquito más vacío de contenido fin de semana la verdad que no sé cuándo lo voy a subir yo esto lo estoy diciendo y lo estoy grabando días atrás según vea de conveniente estamos comiendo pero viene poco no has ganado frijas ni una ni una ya no nos está dando ni la mínima esperanza de algo para ganar un lf o sea no están desapareciendo todas madre mía cinco giros qué tristeza si no llegase porque están dando zeta powers sería increíblemente triste bueno este el nombre file vamos allá 5 capsulicas goku su pasaje y esta es la mejor que llevamos hasta ahora de animación y ya veremos no pero no tiene caso más maldita sea más o manos o más no quiso asomar no quiso asomar pero en serio van a ser giros madre mía que hay dolor de multis zeta powers zeta powers los has hecho por los zeta powers lo sabes yo ni lo sabes no te rayes sabes que es por los zeta powers lo sabes lo sabes que es por eso pero qué dolor qué dolor de multis bueno el multis tampoco es un tipo que son medio multis pero nubecita 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 es de scouter pero de scouter no hay lf creo o había no me acuerdo vamos bravo asoma no quiso asomar maldita sea wiiiisang ha dicho dos sparkin bien nos ponemos más serios y de la camis de freezer venga tenemos posibilidad si o no entonces para que venga vamos arañemos 1 el otro madre o sea yo me gusta mucho ser rosé el día que le hagan cenkai ser muy feliz pero ostras qué dolor nuevos bueno venga a por esos 500 perdón esos 600 zeta power de lf eso ese será el objetivo ese no te rayes era el objetivo cinco cápsulicas bueno lo sé el puño de la suerte venga puño de la suerte me encanta el puño no asegura nada pero a mí me da suerte venga vamos 2 3 pero no era eso ya nos hemos entendido a medias pero no pasa nada porque tenemos no puedo ni cogerlos porque ya me sobran o sea, me sobran, o sea, te sobran y es que te sobran, me los voy a gastar no pasa nada, ¿eh? no pasa nada, yo me los gasto así que nada, gente he tirado la baiteada bueno, la baiteada ya no, porque ya no había baiteada en mi caso, ya no la había yo ya tenía todo lo que quería del aniversario ya era más araña, más Z-Power me iba a hacer todo un Pay to Win con mi Zenkai 7 pero de igual, como no toco el PvP soy un Pay to Winner muy tonto que no aprovecha lo que tiene pero bueno, no pasa nada, porque sé que vosotros me queréis así que nada más, gente me despido por aquí, muchas gracias por ver este vídeo, y ya lo sabéis si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros para más y nos vemos en más vídeos y directos de Dragon Ball Legends, un saludito gente y hasta luego